Tiene apenas 13 años y está gravemente enfermo de los pulmones, pero el dolor mayor de Patrick es haber sido forzado a luchar solo por su vida, separado de sus padres, quienes han sido deportados a Perú. Carla Mezola tiene su conmovedora historia. Estoy acá en un hospital de acá de Florida. Me extrañó a mis papás, Freddy. Desde la cama del hospital, Patrick Olivera, de 13 años, pide ayuda para volver a ver a sus padres, quienes fueron deportados a Perú. Cálmate, Patrick, cálmate, no llores, no llores. La pesadilla para la familia Olivera comenzó en octubre, cuando Patrick ingresó a un hospital en Maryland al presentar taquicardia y fiebre. Después que me pidieron una autorización para hacerle unos exámenes profundos al pulmón y corazón, a mi hijo tres horas luego lo sacan en un estado de coma, en un estado de coma que mi hijo estuvo seis días. Lo diagnosticaron con fibrosis pulmonar y su madre, dice, se negó al tratamiento, pues temía que el menor empeorara. Porque ya no podía confiar en los médicos, de decirme que no había ningún peligro a estos exámenes que le iban a hacer. Maryland Children's Hospital no ha contestado a nuestro pedido de información, pero en diciembre, Silvia y Enrique Olivera recibieron una orden del Departamento de Salud y Servicios Humanos, explicando que perdieron la custodia de su hijo al ponerlo en riesgo y Patrick quedaría al cuidado del hospital. Un experto legal que no participa en el caso explica. El niño necesitaba un cierto tratamiento y cuando los padres se negaron, el Departamento de Servicios Sociales tuvo el poder de quitarle la custodia a sus papás. Y en contra de la orden de ese departamento en Maryland, viajaron a Miami con la intención de llevarlo a tratar a Perú. Según el testimonio de la madre, aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami fueron separados de su hijo al querer llevarlo a Perú. Ellos fueron devueltos a ese país por carecer de documentación, mientras que el niño fue puesto en manos de las autoridades locales. Mi hijo lloraba mucho, mi hijo desesperado, gritaba, pedía auxilio, no nos separen, hoy es Navidad. Por 18 años vivieron de manera ilegal en el país, por lo que fueron deportados el 25 de diciembre. Hasta me pusieron este GPS para que no me escape de la unidad. Patrick dice estar en el hospital Broward Health Medical Center en Florida, pero el hospital no lo confirma. Por su parte, Servicios Infantiles respondió que por ley de confidencialidad hacia el menor no hacen comentarios. Carla Amezola, Noticias Telemundo.